Diario de la bruja. Leer. Estaba enferma, así que nadie jugaba conmigo. Tanto mi padre como mi madre, ninguno me quería. Quiero más. Nada más esto tu diario, bruja, dimen. ¿Y? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Hola amados y madas, espero estén listos para una nueva y no sé si terrorífica, pero sí les puedo garantizar intrigante aventura porque hoy jugamos The Witch's House o La Casa de la Bruja. Este es un juego que muchos de ustedes me han recomendado. Me han dicho que está muy buena la historia, que está muy interesante, así que pues habrá que probarlo, pezuñines. Habrá que probarlo. ¡Oigan! ¡Qué bonito! Así que nada, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Muy bien, The Witch's House arrancamos. Y ya saben, si quieren que se vuelva a serie, no sé qué tan largo sea el juego, pero si quieren que lo terminemos, pues apoyen. No sean pezuñuelos y apoyen. Ah, por favor, selección de una dificultad. Esta opción no podrá ser cambiada durante el juego. Normal, pues, ¿no? Permite reiniciar tras un Game Over. El Game Over te regresa al menú principal, la dificultad original para quienes buscan tensión. Pero, bueno, ya normal jugaré, pues, ¿no? Ya vas a jugar normal, ok. Está tentado a Lizzie, pero vamos a ver qué tan complicado es este jueguito. Vamos a ver. Me gustan los gráficos estilo retro. Bonito. Según tengo entendido, está hecho en RPG Maker el juego, ¿no? Ok. Nos movemos, interactuamos, mostrar, cancelar. Hay un gato negro acá. ¿Ya te has despertado? Sí, hermano. ¿Por qué hablas? Casa D, salida del bosque. Me voy del bosque. Adiós, pezuñín. No quiero peligros. Me escapó yo. Soy la amiguita. Uy, hay un secretito acá. Me da un poco de vibras, ¿saben a qué? Has encontrado algo oxidado y afilado. Cogerlo. Has obtenido un machete. ¡Oh, por Dios! Los objetos no se utilizan automáticamente. Párate frente al objetivo. Entonces, selecciona un objeto del menú para usarlo. Algunos objetos tienen efectos mientras están en tu posesión. Bueno, revisa la descripción de un objeto para más información. El camino está bloqueado por unas rosas enormes. Córtalas con tu machete, pues. Córtalas con tu machete, amiguita. Si no, ¿pa' qué estamos aquí, ah? Uy, el gato desapareció. ¿Cuál? Dice la amiguita. Los insectos han hecho de este tronco podrido su hogar. Ok, tenemos que ir... Un árbol alto y frondoso. Tenemos que ir a la casa de la bruja, supongo. El camino está bloqueado por unas pequeñas rosas. A ver, machete. Cortar rosas. Hermoso. Una maravilla. Estamos cortando todas las rosas. ¿Puedes pasar ahora? El machete se ha roto. Ulala. Ok. Un tocón. ¿Qué cosa es un tocón, amiga? Un árbol esposo y frondoso. Un tocón lleno de musgo. Todo tiene descripción, ¿ah? Un árbol espeso y frondoso. Acá está el... Me trae muchos recuerdos a Mario y la caja de música, como les decía, ¿ah? Eh, ¿qué sucede? No sé, amigo. Dime tú. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que un gato negro puede hablar? Así que el camino está bloqueado por rosas, ¿eh? Eh, no. O sea, es la salida. ¿Vas a entrar? Deberías. De todas formas, no te puedes ir. Oh, por Dios. Vamos a guardar. Ok. El gato es como que para guardar la partida. Ok. El gato, Dimen. Uy, esta casita. Me asusta un poco, ¿eh? Me pone un poco nervioso. Vamos a entrar. Se abren las puertas. Doña Pesuñuela entra, ¿eh? Ok. Ah, muy bien. Abrimos esta otra puerta. Oh, hay sangre en el suelo. Oh, por di... Oigan, eso estuvo re... ¡Re gor! ¿No? ¿Qué demonios? La destrozaron a la pobre Pesuñina. ¿What? Oigan, esto va a estar más interesante de lo que pensaba, ¿eh? ¿Qué demonios? Ok. Claramente no me puedo parar acá. Ven a mi habitación, dice. Ya, ¿y quién eres? ¿Dónde queda tu habitación? Uy, el gato. Ey. Decidí seguirte por las risas. Por los loles, dice. Por cierto, ¿de dónde rayos has salido? No sé, amigo, pero voy a grabar a cada rato, ¿ah? Un jarrón con rosas. Un jarrón con rosas. Ese gato que nos sigue por los loles. Pone un poco nervioso, ¿ah? Un jarrón con rosas. Ok. Uh, la, la. La cesta tiene un gran oso de peluche. Queda un poco de espacio. ¿Qué dice acá? Osos en la cesta. Ah, ¿tú crees? Ok. Hay un mensaje que dice, osos en la cesta. Me encanta, ¿eh? Hay un reloj acá. Un gran reloj. El tiempo avanza. El tiempo no se detiene, amiga. Esta es la habitación de la amiguita. Mira, acá hay otro oso. Un osito de peluche descansa sobre los regalos. Coger osito. Has obtenido un osito de peluche. Una pila de regalos. Y cajas de galletas vacías. Oh, por Dios, se cayó. Uno de los regalos se ha caído. Hay algo escrito. ¿Abrir cuando la casa regrese a la normalidad? Diario de la bruja. Leer. Estaba enferma, así que nadie jugaba conmigo. Tanto mi padre como mi madre. Ninguno me quería. Quiero más. Nada más esto tu diario, bruja, dimen. No se enciende. Hoy bien poquito su diario, ¿eh? Bueno, supongo que el oso que ha agarrado lo podemos poner en esta otra cesta, ¿no? Porque decía que había espacio. A ver. Vamos a tirar el otro osito acá. Colocar en la cesta. No cabe en la cesta por culpa de sus extremidades, dice. Por culpa de sus extremidades. O sea, ¿qué? ¿Me está diciendo que le corte las extremidades al osito? Tengo miedo, gato. Ayúdame a grabar, ¿ya? Tengo miedo, gato. Hay que estar grabando a cada rato, creo, ¿eh? Una vieja cómoda polvorienta. No hay nada dentro. Unas tijeras. Un par de tijeras en la mesa de trabajo. Están encadenadas a la mesa. Oh, por Dios. Tengo que encontrar alguna manera de liberarlas. Está cerrado. ¿Qué tengo? Objetos. Tengo una carta. ¿Tengo una carta? No me importa que salgas a jugar fuera. Pero no vayas demasiado profundo en el bosque. Espero verte en casa pronto. Papá. Oh, no. Es el Daddy. Es el Puff Daddy. Oh, no. Está cerrada la puerta. No se abre. Oh, por Dios. Se pone horrible esto. Bueno, tengo que... En todo caso, usar las tijeras con el oso, ¿no? Ya que están encadenadas. Pero no quiere decir que no las puedo usar acá, ¿verdad? Cortar extremidades del osito. Oh, por Dios. Dios, medio violenta la amiguita, ¿no? Has cortado las extremidades del osito de peluche. Has obtenido el torso del osito de peluche. ¿Por qué tienen sangre? Hay unas tijeras ensangretadas en la mesa de trabajo. Oh, por Dios. El osito Demon dejó su marca. Miren. ¿What? Oigan, eso está bien loco. Vamos a grabar otra vez. Hay que estar grabando acá. Oh, por Dios. Se apagó la luz. Se apagó la luz. Me comienzo a preocupar, ¿eh? Vamos a colocar al osito en la... En la cesta, ¿verdad? Un osito de peluche sin extremidades. Hay algo rojo donde estaban sus extremidades. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estaba vivo el osito o algo así? Has metido el torso del osito de peluche en la cesta. Escuchaste algo abrirse. Uh, la, la. La cesta tiene dos ositos de peluche en su interior. Oh, por Dios. Se movió el osito. Sientes que se ha movido. Uh, la, la. Y sí que se ha movido, ¿eh? Oh, por Dios. Oh, por Dios. El osito Demon. Está dejando sus huellitas en la pared. ¿Habrá cambiado el diario? Estaba enferma. No, no ha cambiado. Eh, la casa de normalidad. Ok, no veo nada. Supongo que la puerta que se ha abierto está al otro lado del pasillo, ¿no? Esos ositos van dejando sus huellas en todos lados. Oh, por Dios. No me asustes así. El jarrón se ha caído. ¡Ah, por Dios! Eh... Eh... Ok. La verdad que... No entendí cómo esquivar. ¿Qué onda con eso, ah? ¿Qué onda con el oso Demon? Supongo que tengo que hacer algo aquí, en este cuarto antes de ir. No sé. A ver cómo me protejo del oso Diabolo. ¿What? Oigan, qué bien loco esto, ah. Bien locuaz, eh. Bien locardo. Se cae. Yo me voy, ah. Chaucito. Chaucito, dijo Monchito, eh. Adiosito, dijo Monchito. Ok. ¿Cómo demonios esquivo al oso Demon? A ver, tiene que haber alguna manera... Ah, puedo correr. Miren. Tengo forma de correr. Entonces, de hecho... De hecho que tengo que escapar del oso Demon, ¿no? Yo me imagino. Es lo único que se me ocurre, ah. Escuchaste algo abrirse. Los bocitos se mueven, por supuesto. Ya, vamos. Va a venir y voy a correr, ah. Ok, droop. A tu casita nomás. Ya. ¿Se fue? Excelente. Maravilloso. Vamos a grabar, por si acaso. Uno nunca sabe, eh. Uno nunca sabe lo que vaya a ocurrir en este jueguito Demon. A ver. Oh. ¿Qué es esto? Las extremidades del oso de peluche se han caído al suelo. Cogerlo. Has obtenido las extremidades del oso de peluche. La puerta se ha abierto. ¿Se cayeron al suelo? ¿De dónde? Me pregunto yo. Comprueba si hay veneno. Eh. Ok. Bueno. Puedo comprobar si hay veneno. ¿Dónde? ¿En esa calavera de ahí? A ver. Hay una sopa con un color extraño en un tazón con forma de cráneo. O sea, obviamente si tomo un sorbo me voy a morir, ¿no? Ya, antes de morirme, porque claramente me voy a morir, vamos a buscar al gato para grabar. Porque, o sea, ya vieron ustedes que te mueres y GG, ¿no? Te mueres y GG well played. No hay más. Entonces, vamos a ir jugando bien tranquilitos, ¿ah? Ya, tomar un sorbo para morirme. Claramente me voy a morir. Pero hay que, de verdad, beber. Ok. Puntitos suspensivos. Viola ha sido envenenada. Viola se llama. ¿Escuchaste algo abrirse? Oh, por Dios. Soy envenenada. Viola, no te mueras. Oh, por Dios. Se murió. ¡Ah, por Dios! Las muertes son bien bravas, ¿ah? Dios mío. Escupió sangre y murió. La pobre de... De Viola. Ok. Ya, no voy a tomar el veneno. A menos que consiga algún antídoto o algo, supongo, ¿no? Oh, el gato. Vaya, me has asustado. No vuelvas a aparecer así. Ey, gato, tranquilo. ¿Cómo te voy a asustar yo a ti? Tú me asustas a mí, hermano. El cocinero está ocupado. Échale una mano, dice. Ay, qué miedo. ¿Quién será el cocinero? Una chimenea espaciosa. Mirar dentro. ¿Me moriré? No hay nada más que hollín. Ok. A ver, vamos a ver al cocinero. ¿Qué demonios está haciendo? Oh, hay una cucaracha aquí. Oh, la maté. Hay muchas cucarachas. Oh, por Dios, el cocinero fantasma. Qué genial. Un libro titulado Comidas Aristocráticas. Leer. La gente de la clase alta siempre ha disfrutado cenar con cubiertos de plata. El uso de cubiertos tan difíciles de limpiar demostraba que eran lo suficientemente adinerados como para contratar sirvientes. Además, los utensilios de plata cambiaban de color con el veneno, haciéndolos bastante útiles. Oh. Está lleno de condimentos, vasos y vajillas. Nada particularmente llamativo. Necesito un... Hay alguien invisible ahí. Hablar. Ah, estoy tan ocupado. Echar una mano. Oh, muchas gracias. La persona invisible agarra tu brazo. Colocas tu muñeca en la tabla de cortar. Oh, por Dios. Una mano es exactamente lo que necesito. Oh, qué genial. Qué buena. Ok, ya. Eso estuvo bravo, eh. Eso estuvo bravo. No hay que echarle una mano. Está cerrado. Necesitamos un instrumento de plata, ¿no? Necesitamos algo de plata para poder descubrir que tiene veneno efectivamente la calavera. A ver. No hacer nada. Hay alguien invisible. ¿Cómo hacemos ahora? Necesitamos un cubierto, ¿verdad? Un cubierto de plata. No veo ninguno por acá. Estos mensajes que me los está dejando. Supongo que es la bruja que me deja los mensajes. No lo sé. Bueno. Vamos a ver si el amiguito le podemos entregar de repente las extremidades. Ahora que lo pienso, quiere manos, ¿no? Darle las extremidades. Oh, muchas gracias. Necesitaba una mano o dos. Déjame demostrarte mi gratitud. Has obtenido una llave de plata. Oh. ¿Será que la usamos aquí? Usar llave. La llave no cabe en lo absoluto. Oh, por Dios. Cayeron las cucarachas. Entonces la llave la tenemos que tirar a esto porque al final está hecha de plata. Así que meter la llave en la sopa. Puntitos suspensivos. Cambió de color. La llave se ha tornado de color negro en la sopa. ¿Escuchaste algo abrirse? Oh. Es una sopa envenenada en un tazón con forma de cráneo. Supongo que sea... Oh, por Dios. Cayó el vino. Dios mío. Ya, esperense. Antes de seguir avanzando, vamos a grabar con el gatito Demon. Vamos. Oh. Por Dios. La mesita donde estaba antes el jarrón. ¿Por qué se movió así? ¿Qué demonios? Me pone nervioso este jueguito, ¿eh? Sabe meterte en sus sustitos, ¿no? Sabe meterte en sus sustinianos, ¿eh? La puerta se ha abierto. Oigan, está bien bueno el juego, ¿eh? Está bien, bien, bien creepy. ¡Ulalá! Es una niña. ¿Será la bruja o quién es? Por Dios. Estamos en el segundo piso ahora. Estamos llegando a la habitación de la bruja, supongo yo. Otra nota, ¿eh? A ver. ¿Qué dice? La araña no distingue los colores. Un barril roto. No hay nada adentro. Una estantería polvorienta cubierta de telarañas. No hay nada que llame tu atención. Una mariposa dorada está atrapada en la telaraña. Cogerla. Has obtenido una mariposa. Un barril roto. No hay nada adentro. Hay una cuerda en el barril. Cogerlo. Has obtenido una cuerda. Me va a matar la araña, ¿no? Cuando me vaya. No se abre. Oh, por Dios. ¡Oh! ¡Ok! Ya sabía. Tenemos que cambiarle la... O sea, yo me imagino. Como te dicen que la araña no distingue los colores. Me imagino que tenemos que cambiarle la mariposa de color amarillo. Que para algo, supongo, la vamos a necesitar. Por la... Por otra, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿qué más hay acá? El gato. Un adorno decorativo de un gato. Es broma. Sí, gato. Una armadura con una lanza. Sientes como si fuera a moverse en cualquier momento. Probablemente se mueve en cualquier momento, ¿ah? No me sorprendería, mis maguitos y maguitas. Uhlala, ¿qué tenemos aquí? Un libro titulado La Casa de la Bruja 2. Vamos a leer el 1 primero. La Casa de la Bruja 1. Leer. Las llaves no abren puertas en la casa de la bruja. Algo más debe servir como llave. Ok. El número 2. La magia de la bruja puede cambiar la forma de la casa. Oh, qué interesante. A ver. Una historia divertida. Érase una vez un hombre adinerado que transportaba un carro lleno de tesoros. Su carro se averió en el bosque, pero entonces un cazador y su perro aparecieron. El hombre adinerado le pidió al cazador que vigilase su carro, a lo que el cazador aceptó. El hombre adinerado se fue a buscar un nuevo carro, mientras tanto el cazador seguía vigilando. La noche pronto cayó, y el cazador comenzó a preocuparse por su anciana madre aún en casa, así que el cazador le dijo al perro que vigilase el carrito mientras iba a casa a ver a su madre. Cuando el hombre adinerado volvió, vio al perro protegiendo el carro, así que le dio al perro una recompensa para su maestro, una moneda de plata que llevaría en su hocico. El perro corrió todo el camino a casa y llevó a su maestro a la moneda, pero el cazador se enfadó. Te dije que vigilaras el carrito, ¿y qué has hecho? Le has robado la moneda. Así que el cazador mató al perro. No me parece divertida esta historia, si ya dimen. No me parece divertida esta historia, si ya dimen. Oh, por Dios, la bruja apareció en el espejo. Hay un recorte de un viejo periódico. Leer. Casa en llamas. XX y su mujer, XX, han sido hallados muertos entre los escombros. Las heridas de arma blanca en los cuerpos hacen pensar a los inspectores que fueron asesinados antes de que la casa se quemara. Además, la única hija de XX, Ellen, de 7 años, está desaparecida desde el incendio. La policía, ¿qué demonios? Bien random es historia, ¿no? Oh, por Dios. El espejo se ha roto. Oigan, qué genial la atmósfera de este juego. Una enciclopedia de animales para niños. Una pila de colecciones de arte y enciclopedias. Un jarrón con rosas. Libros de plantas y bolas de papel. Hay un fantasma aquí. Hay alguien invisible ahí, hablar. Ordenar estos libros está siendo difícil. Necesito algo para atarlos. Uy, la cuerda, la cuerda. Uy, sangre. Sangre en la pared. Necesitamos la cuerda, mis maguitos y maguitas. La cuerda, la cuerda demon. Vamos a grabar. Y vamos a conseguir la cuerda del barril. No voy a agarrar, obviamente, a la mariposa todavía. Pero lo que sí vamos a agarrar es la cuerda. Muy bien. Nos fuimos, ¿ah? Oigan, está bien genial. No sé si les gustaría de repente, porque siento que se presta bastante para narrar la historia de este juego en... Oh, por Dios. Pensaste que se había movido ligeramente. Debe ser tu imaginación. Como les decía, narrar la historia del juego en el canal principal podría ser interesante, ¿sí o no? Yo creo que sí, ¿ah? Vamos a darle la cuerda. ¡Ah! ¿Es para mí? Dar cuerda. Muchas gracias. Toma esto. Has obtenido un libro de muerte. ¿What? A ver. Al parecer, leer la portada no te matará. Libro de la muerte. Leer. Me morí. Me va a matar. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Se pusieron rojos los ojitos de la amiga. Oh, por Dios. ¿Cuántos game overs locardos, eh? ¿Cuántos game over locardos? Mis maguelos y maguelas. Ok. Bueno, vamos otra vez a entregarle. Claramente no debo leer el libro de la muerte. Porque si leo el libro de la muerte, pues lo que pasa, lógicamente, es que me muero, ¿no? Tenemos el libro de la muerte. Oh, 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 oh. La estatua se fue. Ok. Está rondando por ahí. Está cerrado. Hay un texto pequeño en la puerta. Salva a la mariposa. Ok. Tiene sentido. Oye, ¿a dónde se fue la estatua, amigo? Cuéntame. ¿A dónde Demons se fue la estatua, eh? Uh, la la. Oh, acá está la mariposa que tenemos que cambiar, ¿ah? ¿Qué es esto? Hay algo parecido a una cabeza humana en el interior de la vitrina. Parecía como si hubiera abierto los ojos justo ahora. Hay un modelo de mariposa azul en la vitrina. Cogerlo. No parece que el vidrio vaya a moverse. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Una imagen de un gato blanco jugando con algo de lana. Una estantería porbrienta cubierta de telarañas. No hay nada que llame tu atención. Tengo miedo, ¿ah? Una pintura de una mujer con su sombrilla en el río. Ajá. Falta un libro aquí. Perfecto. Vamos a colocarlo, ¿ah? Una estantería. Falta un libro. Y yo lo tengo, ¿ah? El libro de la muerte. No leer. Colocar el libro. Has colocado el libro en la estantería. Ha sonado como si el vidrio de la vitrina se hubiese movido. Uh, la la. Oh, por Dios. Hay algo aquí, ¿ah? Oh. Ok. Ok. ¿Y cómo demonios esquivo a ese monstruo? Pregunta seria, ¿eh? Creo que solo me va a quedar escapar del bicho, ¿ah? Eso es todo. Miren. Es la cabeza que te persigue. El vidrio está quebrado. Claro. Está metida ahí la cabeza. Ok. Ya. Lo que vamos a hacer es correr como un loco, ¿ah? Correr como un loco. Espero funcione, mis maguitos y maguitas. Ya. Se rompió la vitrina. Ahorita aparece la calavera. Y corremos, ¿ah? Oh, por Dios. Es que es bastante veloz, ¿no? Uh, la la. La estamos toreando a la calavera, ¿eh? La estamos toreando. Yo me voy. Yo me voy, amiguita. Regreso a agarrar mi mariposa y GG. Ok. Ya desapareció. Eso es bueno. Modelo de mariposa. Cogerlo. Perfecto. Has obtenido un modelo de mariposa. El vidrio de la vitrina ha desaparecido. No hay nada dentro. Lo bueno es que los monstruos... Oh, volvió la estatua. What? Vamos a grabar. Ya. Vamos a liberar entonces a la otra mariposa y poner esta de aquí. La mariposa falsa, ¿eh? Cogerla. Ya que la araña no distingue los colores como bien nos dijeron, ¿ah? Colocar el modelo de mariposa. Has devuelto el modelo de mariposa a la tela de araña. ¡Oh, por Dios! Ok. Un huequito demon ahí, ¿eh? Ok. Liberamos a la mariposa. Escapa de tus manos y se introduce por un hueco en la pared. Escuchaste algo abrirse. Oh, el gato se fue, ¿ah? Oh, esta puerta está abierta. Ok. Me preocupo un poco, la verdad. ¡Oh, por Dios! ¡Se ahorcó! Alguien se ha colgado de la cuerda. ¡Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, hay sangre en la entrada! ¡Oh, no! Todo se fue al demon, ¿eh? Todo se fue al demon. Sal de acá, amiguita. Escapa. Ya, vámonos por aquí. La puerta se ha abierto. Ok. Nueva zona de la mansión embrujada. Subimos las escaleras. Hay un montón de... ¿Qué son? Almohadas. El gato. ¡Ey! ¡Ey, hermano! ¿Cómo estás? A ver. La pared se ha cubierto de algo rojo y pegajoso. Me pregunto qué será, ¿no? Eso rojo y pegajoso, mi queridísima Viola. ¡Oh! Me lo esquivé de pura suerte eso, ¿eh? De pura suerte me lo esquivé. Me lanzaron un spa... Ok. Eh, supongo que me tengo que mover con rapidez para evitar que me claven las espadas en todo el cuerpo, ¿no? Ya, corre, 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 corre. ¡Oh, por Dios! Está... Siempre sale en el mismo momento, parece, ¿eh? No importa qué tan rápido vayas. Ok. Primero viene la del medio. O sea, me voy a poner a la izquierda. Y ya está, listo. Bien esquivado, ¿eh? Hola, gatito. ¡Hey! Por cierto, esta es la casa de una bruja. ¡Ah! Ya lo sabías, dice. Ya lo sabía, hermano. Lo tengo claro, ¿eh? ¡Ulala! Una ranita. ¿Qué dice la bruja ahora? ¿Te gustan las ranas? Sí. ¿Por qué no? A sentir. Sí, ranita. ¡Oh! La rana se ha unido. Ok. A ver. Una rana perdida en busca de su hogar. Adoptar rana. La rana es feliz. ¡Ay! La rana. Ya la adopté a la rana. Vamos a grabar. A ver. Tenemos una rana. Está cerrado. Vamos por acá. Un puente extremadamente delgado. Inspeccionar puente. Es demasiado delgado para tu pie. Ni siquiera parece que puede aguantar tu peso. Mirar a través. Puedes ver algún tipo de palanca. Eh... Cruzar. Vamos a morir, obviamente. De verdad. Sí, cruzar. Pero quiero ver. Yo probablemente tenemos que mandar a la rana. La que active la... ¡Uf! Dios mío. Quería ver la muerte. Quería ver. Están geniales los game overs, ¿ah? Están bien divertidos. Ya, muy bien. Vamos a mandar a la rana ahora. Objeto rana. Enviar a la rana. Ah, ya sabía. Ya. Vaya rana. Miren. Nos quiere la rana. Va a hacer el trabajo por nosotros. ¡Qué genial! La rana. Mirenla. Cómo activa. ¿Escuchaste algo abrirse? Vuelve rana. Te extraño. Es mi compañera, la bruja. Por Dios. Apareció un ratito la bruja. La puerta se ha abierto. Ok. Estamos en el comedor ahora, ¿no? Haz una imagen espejo, dice. Una gran pintura en la pared. Hay un botón en el marco. A ver, pulsar. Ok. Se va la mujer. Interesante. Hay una torta acá. Una porción de pastel de fresa. Está pegado a la mesa. Pegado. ¿Cómo es eso? La magia se almacena de forma simétrica. Hay una porción de pastel. Coger pastel. Has obtenido una porción de pastel. Ah, ya. Tenemos que hacerlo igualito. Tenemos que hacer la misma imagen. Poner pastel en la mesa. Ya, ya entendí. Una planta decorativa fijada en el suelo. Ah, podemos empujar esta. Ok. Ya. Entonces tenemos que colocar esto al otro lado, ¿verdad? Tenemos que hacerlo simétrico. Miren la ranita. Está ahí sentadita. La ranuelita. ¿Cómo estás, amiga? Una rana de peluche está pegada en la silla. Ok. Tenemos que poner a nuestra rana original ahí. Ya. Vamos a poner esto acá. Ajá. Vamos a poner esto acá. Sentar a la rana. Ya, esto está igualito. No, no está tan igualito, ¿ah? Estantes con té y dulces enlatados. No parece haber nada que pueda moverse. Ok. Estantes con té y reorganizar. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Hasta que me salga igualito a lo otro. ¿No quieres salir igualito? Amiga, hazlo igual, pues. Apestosa, hazlo igual. Reorganizar. Bueno. ¿Así será? Ah, es un espejo. Ok. Está bien, entonces. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Me falta una rosa, ¿eh? Me falta sacar esta rosa de acá. Una rosa, coger. Ya. Has obtenido una rosa. Ok. Y nos falta... Una gran pintura en la pared. Ok. Eh... Pulsar. Ok. Se va a la derecha. No debí. Ok. Regresa ahí. Ya. Vamos a dejar a la amiguita... Ah, es que no la puedo dejar sola, ¿no? A la amiguita. Vamos a ver cuál es la opción correcta, ¿no? Acá no hay nadie, eso, ¿no? Porque en el otro lado sí. Ahí están las dos. Ok. No. Ella solita con el agua seca, ¿no? Y acá está solita con el agua seca. Al revés. Creo que ahí está, ¿eh? Ya está en espejo ya. A ver, ¿funcionó? Está cerrado, dice. Entonces no es así. Porque por todo lo demás ya está hecho, ¿no? Un pequeño armario. Eh... A ver, pulsar. Ahí están las dos amiguitas. Ahora vamos a intentar poner a las dos amiguitas acá, en todo caso. Pulsar. Pulsar. Ya, ahí están las dos amiguitas. Ahora sí. Cerrado. Ah, ya sé en qué estoy fallando. No está espejo. Recién. Ahora va a estar espejo que yo ponga el pastel ahí. Ahora sí, pesuñín. Está cerrado. No sé qué hacer. Ya hice el espejo, ¿ah? La rana está sentada. Ven, rana. Ven conmigo, ranuela. Rana Berta. Algo me falta, pero... La verdad, la verdad que no sé... No sé qué, ¿ah? No sé qué puede ser. Sentar a la rana. ¿Qué puede ser? A ver, díganme ustedes. El jarrón con nueve rosas. Ah, el jarrón diez rosas. Ah, ya. Ahí está. Rosa. Colocar jarrón en la rosa. Ya. Ahora sí, ¿no? No te pases. Pero ya tengo las diez rosas. Dejarlo ahí. ¿Qué onda con esto, ah? Está todo igual. Todo está igual. ¿Qué quieres de mí, bruja? Haz una imagen espejo. Arrancar la nota. Has arrancado la nota. Ambas habitaciones se reflejan. Ah, recién escuchas algo abrirse. Vámonos, ranita. Vámonos, ranótida. Tú eres mi compañera. No te voy a abandonar. La puerta se ha abierto. ¿Ok? ¿Y ahora qué? Una vez cruces la puerta, no dejes que nada te distraiga. Ya. Diario de la bruja. Leer. Tanto mi padre como mi madre, ninguno me quería. Así que los X. Los maté, supongo, ¿no? He estado en esta casa desde entonces. Ok. La bruja Demon. Vamos a grabar, ¿ah? No veo al gato. Me preocupa eso del mensaje que me han dejado ahí. De que no dejes que te distraiga nada. Lo más probable es que se venga alguna locura. Así que... Vamos calmaditos, ¿eh? A ver. No dejemos que nada nos distraiga, pezuñe. Oh. What? ¿Qué onda con esto? Ok. Ya. No dejes que nada te distraiga. ¿Será que sigo corriendo nomás hacia adelante como un loco de repente, no? Puede ser. Si no, tengo que dejar que nada me distraiga. Yo camino nomás. Nada me distraerá. Ajá. Qué buena. Qué buena. Ya está. Oh, por Dios. Me distrajo el gato y el libro. Tengo que seguir avanzando nomás. No puede... Es mágica la casa de la bruja. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ah? Hay que tenerlo muy en cuenta, pezuñiles. Muy en cuenta. Simplemente voy a avanzar. Voy a caminar a paso firme. De forma, ¿no? De forma pezuñuelienta. Y llegaremos, ¿ah? Seguimos nomás. No confíes en nada ni en nadie. Ok. Está hambriento. Oh, por Dios. ¿Quién está hambriento? Ah, miren. Te regresa a esa habitación. Oh, era una trampa el gato y todo lo demás, ¿no? Puntitos suspensivos. Hay algo al otro lado. Escuchar. Escuchas algo grande deslizándose. Mirar puerta. En la puerta hay una ventana del tamaño de tu palma. Abrir puerta. ¿De verdad? Abrir. Quiero que me mate el demon. Oh, por Dios. Ok. Ok. Le comieron el cuello a la pobre de Viola. ¿Saben qué es lo triste de esto? Que las serpientes comen ranas, mis maguitos y maguitas. Muy probablemente tenga que poner a la ranita a través del hueco para distraer a la serpiente. Qué duro, ¿eh? Vamos a ver si funciona mi estrategia. Poner rana en la ventana. La rana se resiste a entrar. Forzarla. Oh, por Dios. Has forzado a la rana a cruzar el agujero. Oh, por Dios. Soy un demon. Abrir puerta. ¿De verdad? Abrir. Yo no creo que me coman, ¿no? Ya se fue. Una gran grieta en el piso. El suelo está húmedo y huele a sangre. ¿Por qué será? Me pregunto yo. Ay, la rana apareció. Oh, por Dios. ¿Qué es esto? Oh, por Dios. Qué locazo. Fue un segundo nada más, ¿no? Oh, la, la, sí. Qué buena. Qué buenos momentos tiene este jueguito, ¿eh? Estatuas de gatos. Una estatua de un gato. Una estatua de un gato. Gato negro. Una estatua de un gato. Es broma. Oye, no me ignores. Ok, grabar. Wow, qué locazo, ¿ah? Qué locazo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Está muy intrigante. Como les vuelvo a repetir, me recuerda mucho a Mario y la caja de música. Así que si ustedes quieren que sigamos jugando este joyón, lo único que tienen que hacer es apoyar, pezuñines. Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y seguiremos dándole, claro que sí. Por ahora mandamos los tres saluditos del video. El primer saludo para Agustina Espinosa, que dice, hola, Pepe. Salude, por favor. Por lo que sí, un gran saludo para ti. Su personaje favorito de Kindergarten es Nugget, dice el crack. Un genio Nugget. Es un saludo para Daniel Ruiz, que dice, saluda, me eres mi ídolo, lo máximo. Muchísimas gracias, crack. Gran abrazo para ti. El último saludo va para Linkyme, que dice, me alegre mucho que regresaras con Sonic. Seguiremos con Sonic. Tú tranquilo, crack. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito.